Bueno y ahora sí se llegó el momento de poner las láminas Es que ahí sí va a quedar un corredor bien precioso Cuando estábamos ahí con el hilo Con el cordel Sí Ajá Qué bonito ustedes Sí Ajá Va a agarrar vista Ay Me quito la sombría al aire Ahí está Esa es la última Esa lámina es como de 12 pies ¿Verdad? Sí, de 12 Oh Es bien grande Son disgustando Desgustando o disgustando No sé Están ricos los helados Ajá Demasiado rico Cabal Qué gran sombra Bueno amigos Entonces miren Así es como está quedando de lindo El negocio de las niñas de Doña María Bien calidad Bien calidad La verdad que a mí Bueno a mí me emociona demasiado ver Cómo se va superando una persona Y me emociona ver esto Qué gran negocio Levante Maywe Porque eso no me deja Ahí está Ahí está Ahí porque Quiere el peso Ajá Ajá Ahí está Ahí va a salir un poquito Porque Ah, me presto La banco Ya estoy La banco Ajá Sí va Ahí no Ahí sí va Reempújalo Cuidado Cuidado ahí con los dedos Ahí está Mirla ya tenía que ir Te iba a falta ¿Dónde? El pano este Hacé lo fuerte Que no se ve Acá va Ajá Ahí está Se pasó No, ahí está Está bien Espérenme Pelle, pelle, pelle Pelle Pelle, pelle Dijo La hecho papi Pelle Pues sí ¿No se corrieron Algunas lámicas? ¿La primera? No, pero aquí Todas Todas Acá ahí Que no se vaya A hacerle Voy a ir Y se empuje La otra Es como colabora Don Julián Miren Para negocio De sus hijas ¿Me tocó? Ya Parece que sí Ah, la otra Que no sigue Porque No se arreglan Ajá Y entonces sí Ya Les voy a mostrar Así como les dije Cuando ya estuviera Con el techo Miren Qué lindo Qué bello Aquí Acá Miren Acércate Le vamos a dejar Así salido Para que el cliente Venga y compre Ajá Para que no quede En el sol Porque el local Solo aquí va a llegar Para adentro Pero acá Así es Miren Que así como Le van a estar en el sol Y para Este Cuidar a nuestros clientes Pues le vamos a poner Sombrita también Para consentir al cliente Sí Bueno Me da un chicle En la sombra Sí Y acá se van a ir Todos los tarritos Que pusimos Ajá Que compramos Más que todo Sí Que son Esos Hay que tener una regla ¿Verdad? Sí Porque vamos a poner Una regla acá Para Este Como se le va a poner Una tablita También encima Ah Sí Para el mostrador Sí Podría decir Entonces Ahí van a ver Solo denos tiempo Denos tiempo Sí Que nos damos Nuestros mejores momentos Dijo Este La Karol G Sí Ay Dios Esto va a quedar Hermoso Bueno Sí Ya quedó Entonces al rato Nos mostramos Todo Bueno amigos Entonces Continuamos Vean Ya dándole El toque final Ajá Qué lindo quedó Vale Arriba Y lo más de aquí abajo Es que Aquí ven Se hicieron ¿Cómo? Atornillados Esta extensión Será que la pueden calar Disculpa Y este Y aquí abajo Esto es madera Ajá Lo que está abajo Es tarro Suelta 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 el clavo Ajá El tornillo Perdón El tornillo Tiene Tiene tuna Ajá No papá Ahí está bien Bueno pues Acá como No se pudo Con el Atornillado Tiene que ser Compita Brian le está Mostrando Ahí a Don Julián A Don Julián A Don Julián Cómo se puede hacer Ajá Ajá Solo que así Lleva más tiempo Va Ah sí Pero Pero si queda también Ajá Ay Julián Me voy Te vas a caer Ya ahorita Ya tiene otra vista Ya Va que sí Doña María Ah pues Ahora se ve Ya que Ya se ve Bonito Ya se ve Más bonito Y ahora pues Al terminarlo Todo Quedaría Buenísimo Sí Ajá Yo digo que Acá también Ve Este se podría Se podría hacer así Como una tabla Colocar una tabla Para que quede así Como que un pequeño Mostradorcito Aquí Ajá Cabal pues Entonces sí Para poner algo Ahí encima También Sí Queda bonito Sí va a quedar bonito Sí Cómo es de que De que Este Estaba Su Sus flores Cómo estaban las flores Y ve ahora Diferente Se fueron las flores Sí pero Ah pero quedó Esta aquí todavía Todavía hay una mata Sí Y aquí ya se ve Diferente Ya no es igual Ahora le va a dar Otra vista Pues Ya Sí de verdad Que Quedó Bonito Más que todo Una Bueno Como dijera yo Una champita buena Porque esa le llamamos Nosotros así Y quedó bien bonita Y ve que no se ha terminado De ponerse todo eso Detrás Ah cuando se termine Ay Dios Ajá Ya queda bonito Ajá Queda más bonito Y No me imaginaba yo Que Iban a hacer Que doña María Hasta con tienda Iba a terminar Con mini tiendita Pero va a tener Pero Le vamos a echarle ganas Para seguir adelante Con esto Exacto Tenemos que ver Verdad El provecho De los instructores También Y el esfuerzo Ajá De lo que ellos Nos han Bueno Regalado Verdad Ajá Porque Uno para ganarse Comprar una lámina Aquí Vale caro Y No Quiere ganas Pero Verdad doña María De que Si se ha visto Un cambio Bien diferente Y gracias a las personas Que la han apoyado Porque Yo me recuerdo Cuando yo vine acá No estaba así O sea Anteriormente Cuando fue el cumpleaños De Chejito Y de don Julián Creo que Eran tres cumpleaños O dos Sí Tres Verdad Ajá Estaba bien Bien diferente Acá Allá ahora Que ya volví Pues si se ve La diferencia Verdad Ya está con casa De blog Qué bueno Sí Como que en día Ahí sí Echarle ganas Para adelante Exacto Ya no hay vuelta atrás Porque De que serviría Bueno Que volviéramos A lo mismo Ajá Y sería peor Para nosotros Si no Pues sí Esto es para progresar Ajá Y gracias a A las personas Verdad Que la han estado Apoyando Y como diría Uno Este es un gran Aventón El que le dan Para iniciar Ah pues sí Ay Dios Y es Y es bastante Sí De los instructores Que nos han ayudado Y gracias a ustedes Gracias Estoy muy agradecida Por darnos este apoyo Tan grande Porque Es duro De Así como nosotras De mujeres Pues yo aquí Con mis hijas Salgo a trabajar Digo mis hijas Porque me llevo Mi varón igual Y como a veces Se queda María en casa Ahora si no Pues se queda Fernanda Pero así me las tengo Pero siempre las ha llevado A trabajar ¿Verdad? Yo desde muy chiquitas Me las he llevado Sí porque como contaba La otra vez También Fernanda De que De que han ido Por allá A la nueva Han ido allá A trabajar Entonces si Las ha sacado Pues de aquí Al trabajo Sí así es Desde chiquitos Como digo Desde muy chiquititos Les enseñé A trabajar Porque eso es Lo que toca aquí De trabajar duro Y sin ver nada Que hacemos Solo ganamos Para comer Y así Pues que bueno ¿Verdad? Doña María Ahí sí que Como Como dijo uno Que alegría ¿Verdad? De que Ya mire Va a tener Su tiendita Y ahí piensa En qué nombre Le va a colocar ¿No ha pensado? No, no he pensado Cuando vamos a ver Hasta le va a colocar Un rótulo ahí ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad hasta el final? Freddy ¿Qué? Freddy Tiendas Marías Con solo Marías Hay aquí ¿Cuántas Marías? Somos tres Imagínate Tiendas las Marías Tienditas las Marías Vaya pues Mire Freddy Tienda el Gordo Ya vio usted Las Marías Ya para Este Para diciembre Ah no Le van a hacer La propaganda Ahí Este Que le vengan A comprar Tiendita Atendiéndole Amablemente María Pues que bueno Doña María Ya se ve Ya el cambio Y Y ya todo Está quedando Bien bonito Gracias a Dios Ya casi va a finalizar Y a todo ¿Verdad? Y a emprender Pues ahí sí Diario A sacar la venta Y a iniciar Con la mejor actitud Ah pues Por ahí vamos a empezar Lo primero Sí Así es Y aquí ya van avanzando Ya otro poquito Si es que abajo Yo no se ponía el tornillo Pues no No le agarra el tarro No pues Es mejor así Porque si no No Digamos de que no No lo agarró pues Soltaba En cambio ahí sí Ahí va quedando Yo le digo a doña María Que aquí puede colocar Como un mostradorcito Pues una tabla pues Para que tenga A donde atender Y así para colocar Las cosas Bueno entonces Con esto dejamos Nosotros sacar el video Y vamos a continuar En un próximo Así es Hasta luego Adiós Adiós